Sobre nuestra razón Dejar a los rompes De forma oficial De casos que no pudieron Atar alguna vez A una institución O forma de representación Que no se caen parte de tu total Toda honestidad Y con la mente fría Renegamos de cualquier color Y a todas las divisas Notan indiferencia Renegamos de cualquier patrón Déjame religión Déjame nacionalidad No queremos representar divinas No necesitamos banderas No recortemos que hoy será No aceptaremos viaciones No escucharemos más de goles Más libre que tal Dejar que otros hablen Y decir Ellos saben más que yo Ponerte una insignia Marcar detrás de un líder Y dejar que nos estiman Como razón Nos vamos a esperar La idea nunca nos gustó Ellos no están haciendo Lo que al corrento se pasó No necesitamos banderas No recortemos No recortemos No recortemos No recortemos No recortemos No aceptaremos Viaciones No recortemos No recortemos No recortemos No�� En la tarra El bajo Jorge Ed�� Y en los tambores, Pedro Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravos! ¡Bravos! Vamos a terminar esta ocasión con...